de la cárcel de Tuluá, hoy se cumple un mes de la tragedia. El presidente Iván Duque inauguró hoy en Cali el Centro de Operaciones Espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana ubicado en la Escuela Militar de Aviación, con el fin de impulsar en el país la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos para llegar al espacio a través de la ciencia. Presidente de la República Iván Duque entregó en Buga el Centro de Servicios para la Juventud Sacúdete. El Valle del Cauca ya tiene cinco de estos sitios. En deportes, con grupo completo, la Selección Colombia completó su segunda jornada de entrenamientos de cara al juego frente a Brasil. Entre las novedades más importantes está el retorno de Catalina Usme y Daniela Montoya. Y en la zona 5, además de mucha salsa, les tenemos la película de la semana y los detalles sobre la gira Cuís a Bordo 2022. Los espero. Me consigo una chiquillita de Nariño, la más hermana.